El presidente Boric dijo que no hay margen de error posible, lo dijo a la salida de su consejo de gabinete. En paralelo ha habido serios errores en la crisis respiratoria, al no prever adecuadamente, al no considerar camas de clínicas que están disponibles. Por eso, presidente, aplíquele su frase al subsecretario de redes, se necesitan solucionar los problemas, atender a la comunidad y para ello se requiere otra persona a cargo. Gracias.